¡Suscríbete! 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 Hace mucho tiempo no me enamoraba Los ojos tan bonitos Fue un deseo sano brillo ¡Suscríbete! Era lo que menos en mi plan estaba Aunque querido que a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad, me estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que Lo que yo siento por ti Es amor, ganas que se llores El corazón, lo que tienes que mover El dolor, cuando se vea por dulce El dolor, cuando se vea por dulce El corazón, lo siento por ti Es amor, ganas que se llores El corazón, lo que tienes que mover El dolor, cuando se vea por dulce El dolor, cuando se vea por dulce Un corazón, lo que tienes que ser El dolor, cuando se ve al sol El dolor, cuando se vea La policía es loco. No puedo ir para que ni el tiempo piense feliz por mi Que yo le doy, que yo le doy, que yo le doy Tú me encanta el chocolate, estás pasando estar normal Pero contigo estás normal... si te me siento mal... Te hago como el yo fui por la mañana Me pides que te hacen nada... Tu, 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 tu sabes que, qu, soy yo El man que me vuelve loca, se hace un buen que te basta la nota Prima esa nota, you, you, you know, you know Sí, 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 es el man que te vuelve loca Se hace un buen que te falta la nota Prima esa nota, no te flota Ouu, voy a detener a ti, que tú, como así, que si Prueba esta nota, prueba esta nota y explota ¡Uuuh! ¡Esto es mi destino! Tengo al lado de mi piel Tus fotografías Hablas cada vez Que tu ausencia me devora entero al corazón Y yo no tengo remedio más Amarte Ni en una distancia Puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Los ojos ver Cuando tus fotos Me siento a ver ¡Esto es mi destino! ¡Esto es mi destino! ¡Esto es mi destino! Cada vez que nos conoce más Cada vez que nos conoce más Y sobre eso queremos decir Y en tus ojos mis montos entras Cuando hay un abismo desnudo Que se ocorre entre los dos Yo me valgo del recuerdo La cinturna de tus ojos Y de nuevo siento enfermo a este corazón Que no le queda de tener más La madre Y a la distancia Puedo ver Cuando tus fotos Siento a ver En las espejas Tus ojos me No te